El examen completo de los ojos con dilatación de las pupilas, abriendo puertas para prevenir la ceguera. Durante el examen completo de los ojos con dilatación de las pupilas, el paciente recibe unas gotas especiales para dilatar las pupilas. Las pupilas se agrandan para permitir al oculista ver con claridad la parte posterior del ojo. Ahora que la parte posterior del ojo se ve mejor, el oculista busca señales de enfermedades comunes de los ojos que pueden causar ceguera. Glaucoma, retinopatía diabética y degeneración macular relacionada con la edad. Cuando los ojos están dilatados, el oculista puede ver claramente la retina, el nervio óptico y la mácula. Este es el nervio óptico. El oculista busca si hay señales tempranas de glaucoma. El nervio óptico de este paciente está sano. Pero si presentara señales de glaucoma, se vería así. El oculista verá cambios en la forma o color del nervio óptico. El oculista podría ver también lo que se llama hundimiento del disco óptico. El glaucoma es más común en afroamericanos mayores de 40 años, en personas mayores de 60 años y en personas con historial familiar de glaucoma. Además del nervio óptico, el oculista también puede ver claramente la retina en la parte posterior del ojo. El oculista puede ver señales de retinopatía diabética. La retinopatía diabética temprana comienza con pequeños puntos rojos llamados microanurismas. Estos pueden convertirse en vasos sanguíneos que gotean causando que la retina se vuelva más gruesa y la visión borrosa o el crecimiento de vasos sanguíneos nuevos que pueden sangrar y causar ceguera. Si tiene diabetes, usted está en riesgo de desarrollar retinopatía diabética. Mientras le examina la retina, el oculista también puede buscar señales de degeneración macular relacionada con la edad o AMD. Si este paciente tuviera AMD, el oculista notaría depósitos amarillos debajo de la retina llamado drusas o masas oscuras de pigmento. La AMD es la causa principal de pérdida de la visión y ceguera en los adultos mayores en los Estados Unidos. La dilatación de la pupila permite que los oculistas puedan ver mejor la parte posterior del ojo, lo que les permite determinar si hay señales tempranas de una enfermedad. Pero es importante saber que todas las personas mayores de 60 años necesitan hacerse un examen completo de los ojos con dilatación de las pupilas una vez al año y deben informar a su oculista de inmediato si comienzan a tener problemas con su visión. Las personas con mayor riesgo pueden necesitar hacerse un examen completo de los ojos con más frecuencia. Los factores de riesgo como la raza, la edad y el historial familiar son importantes para determinar la frecuencia con la que los pacientes deben hacerse un examen completo de los ojos. Para aprender más sobre el examen completo de los ojos con dilatación de las pupilas, los problemas comunes de la visión y las enfermedades de los ojos, visite www.nei.nih.gov-healthyeyes.